Arturo esta grabando? Si no, si no la voto me corto No, no la vas a votar Voy a poner eso Voy a poner eso en la página Voy a poner eso en la página Espérate, espérate Espérate todavía, deja buscar la cámara Ponte aquí Haz una cuclilla ahí Ponte en cuclilla ahí Muchachos No te pongas alante la cámara Ahí atrás de la casita esa Chica, después de ver el forronero ¡Ay, favor!